¿Y si pudiese predecir cuándo una enfriadora se va a averiar? ¿Y si pudiese conocer cuándo su rendimiento es inferior al máximo? Esto no es un futuro hipotético, es el presente, gracias a la enfriadora con conectividad inteligente JORG. Esta enfriadora ofrece una mayor tranquilidad gracias a su tecnología de vanguardia. Así, si recibe quejas de los ocupantes de que hace demasiado frío o calor en el edificio, podemos ayudarle a corregirlo de forma inmediata. De hecho, el acceso en todo momento a los fallos y tendencias en tiempo real permite a nuestros especialistas ayudarle a corregir el problema antes de que los ocupantes perciban nada extraño. Asimismo, gracias a que los datos de rendimiento de su enfriadora están accesibles y permiten actuar de forma remota, el mejor equipo cuenta con las mejores capacidades de servicio y análisis disponibles, sin obviar la mejor ciberseguridad online. Esto es la enfriadora inteligente JORG. Tiempo de servicio prolongado, eficiencia óptima y rendimiento máximo prolongado. Si opta por nuestro panel de enfriadora con conectividad inteligente, Smart Connective Shiller Dashboard podrá monitorizar su unidad desde cualquier lugar. Esto es el concepto redefinido de enfriadora, porque el tiempo de actividad es esencial. Descubra lo que la enfriadora inteligente JORG puede hacer por usted. Para más información visite johnsoncontrols.com barra Smart Connective Shiller.